Cuando los días de calor se hacen sentir, los especialistas recomiendan una dieta liviana. Frutas y verduras son, sin lugar a dudas, una opción para un verano saludable. Está llevando lo que es durano, ciruela, damasco, uva ahora. Todas esas cosas está comiendo la gente, las cosas frescas desde hace un momento. ¿Ha notado un incremento en el consumo? Sí, algo sí. Algo sí. Es a lo que estábamos, ahora sí. Es un poquito más de lo que veníamos vendiendo, por el asunto de como te estaba diciendo recién. Que aparecen las cosas buenas, las cosas de carozo, y la gente lleva. ¿Prefieren el producto de buena calidad? Me parece que sí, me parece que sí. A lo que yo estoy vendiendo, sí. Yo vendo, bueno, usted está viendo lo que vendo y la gente lleva. Prefiere pagar algo más y llevar bueno. Y a partir de la llegada del calor en diciembre, los primeros días de calor, ¿notó que la gente empezó a consumir más frutas, más verduras? Sí, no, cantidad. No hay ningún problema, siempre pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que más lleva a la gente? Y ahora verduras. Verduras de hoja, lechuga, todo eso. Rúcula, chicoria, tomate. ¿Y qué precios andan más o menos? Para hacer una ensalada de lechuga y tomate, por ejemplo. ¿Cuánto me sale? La lechuga de invernadero es la mejor, que esto es espectacular. Vale 24 pesos el kilo, 20, depende de los días que tenga, ¿viste? Un tomate bueno, bueno, está en 10 pesos. Yo tengo acá tomate de 2,12 kilos, pero es para decir que tengo un tomate barato nomás. Nada que ver una cosa con la otra. ¿Esos son pomelos? Pomelos rosados de salta. ¿Cuánto están? Esos sí valen 8 pesos el kilo. ¿Las manzanas, las bananas, durazno? ¿Cuál es la fruta más consumida? Y ahora prácticamente están en durano, durano y naranja para jugo. ¿Y qué precios? Y yo tengo naranja para jugo, 2 kilos, 6 pesos. Favorece mucho para el organismo, ¿viste? Lo que es la fruta, la verdura, por supuesto, la de hoja de estación. Te digo, a mí particularmente me gusta, mi hija o mi esposa me hacen batido, para mi nieto me hacen batido de banana, mezclan con melón, con lo que sea. O sea, salen unos tragos espectaculares y naturales, 100%. Y aparte te refrescan y te dan esa energía que van a necesitar en estos momentos, ¿viste? Porque más allá del desgaste que uno tenga por el clásico verano, pero hay que disfrutarlo. Y acá como ven, este puesto, no por publicidad, es lo mejor que he visto hoy. Y aparte están buenos precios, ¿viste? Y uno va por ahí que busca los precios, pero acá he encontrado dos cosas, precio y calidad. Lo importante es eso, es muy bueno. Es preferible en verano comer algo fresco. ¿Y qué es lo que más le gusta? Todo, todo y un poco. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Hay que ser normal en todo. Así vamos a llegar a los 90 como yo.